De acuerdo al comunicado oficial leído por el director del COE, Juan Manuel Méndez, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha certificado que cuatro personas fallecieron por asfixia por inmersión, mientras otras 20 murieron en accidentes de tránsito. Se reportaron 593 accidentes de tránsito, resultando 682 personas afectadas. De los accidentes registrados, 311 involucran motocicletas, 237 vehículos livianos y 28 vehículos pesados, y 17 atropellamientos. De estos accidentes registrados, 274 ocurrieron en autopistas y carreteras, y 319 en cascos urbanos. El experto en seguridad vial Luis Alba se refirió al tema de los accidentes de tránsito y consideró que el problema más grave es la falta de política de Estado dirigida a la educación y prevención. Hay que trabajar todo el año lo que es la fiscalización, lo que es la educación, para entonces, cuando llegue diciembre, cuando llegue Semana Santa, verdaderamente exista una concientización de parte de los conductores. Este lunes a las 11 de la mañana el COE ofrecerá el último boletín del operativo Semana Santa 2015. Miguel Martínez, 1 más 1.